Si efectivamente lo agotamos antes, podemos hacer los ajustes necesarios, en función del comentario que hace el diputado Gregorio Hurtado Leija. De entrada les digo que al final vamos a tener dos semanas de colchón, como se dice, ¿no? Porque tenemos que entregar dictamen a mesa directiva el 27 de julio. Que es cuando se cumplen los 90 días, el 27 de julio. Ya si en ese momento la Junta de Coordinación Política decide convocar un extraordinario para este efecto, pues ya será decisión de ellos. Nuestra obligación es entregar un dictamen, y si lo entregamos antes o en la fecha, pero esa es nuestra obligación. Y yo creo que ahí debemos de concentrarnos, como decíamos, sin prisa pero sin pausa. Y esta es la idea del plan de trabajo. Someto a la consideración de los miembros de la mesa directiva el plan de trabajo… Sí, el diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI. Muchas gracias, presidente. Simplemente para plantear una sugerencia y en torno a la magnitud que representa este dictamen, si es importante que en su momento, en cuanto se hagan las convocatorias pertinentes a la opinión pública, también se puedan agotar los mecanismos para aperturar, en este caso un enlace de vía redes, en este caso de redes sociales, como tal, derivado de la magnitud también que se está derivando y que hemos percibido directamente nosotros, de la sociedad en general, vía Twitter, vía Facebook y todos esos mecanismos de redes sociales que se puedan implementar, pues también sugerirlo para que a través de la comisión se puedan aperturar algunos espacios, en el ánimo de que la gente, la sociedad primordialmente, que no pueda estar de manera presencial, pues lo haga de forma virtual, en sugerencias, en aportaciones a todos los comentarios y opiniones que se puedan derivar. ¿Cómo no? Bueno, esta es una participación que me da la oportunidad de decir que tenemos un micrositio en la página de la Comisión de Gobernación. El micrositio es, se llama Ley de Seguridad Nacional, Participación Ciudadana, puede usted mostrarlo, ahora por internet, para que incluso puedan dar el vínculo, la liga, el INC, como se dice, o la liga, incluso para que en este momento toda la gente que está viendo esta sesión de la mesa directiva de la Comisión de Gobernación a través del canal de televisión del Congreso, que se cuentan en millones, sobre todo cuando se reúne la Comisión de Gobernación, pueda estar enterada. Aquí dice, Consulta Ciudadana Ley de Seguridad Nacional. Y viene el espacio, hacen un clic ahí. Y entonces aparecen propuestas de trabajo, obviamente vamos a poner la que ahora se ha propuesto, la que ahora se ha aprobado, si se aprueba, perdón. Y están los documentos básicos. La iniciativa del Presidente de la República que presentó en abril del 2009 ante el Senado de la República. El dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado. La minuta aprobada por el Senado el 26 de abril del 2010. El documento de trabajo del Grupo Plural formado por la Junta de Coordinación Política. Está ahí la iniciativa del PRD en materia de nueva Ley de Seguridad Nacional. Como un documento, lo debo decir con toda claridad, como un documento de referencia. No como un documento sujeto de dictamen. Eso hay que subrayarlo. No es sujeto de dictamen la iniciativa del PRD. Es un documento referente, porque dice la Constitución y el Reglamento, que la Facultad Revisora de la Colegisladora versará de manera exclusiva sobre el contenido de la minuta, que podrá modificar total o parcialmente, pero no podrá incluir minutas con iniciativas. Esto es muy importante para delimitar el campo legislativo de nuestra función revisora. Están también ya varios de los documentos, algunos de ellos que nos hacen señalamientos muy duros a todos, algunos incluso sin mucha base de lo que estamos estudiando, pero todo lo que está llegando lo estamos subiendo. Están ahí observaciones también muy puntuales de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Y dentro de este espacio estamos abriendo otro que es participa con tu opinión. Por favor, señor licenciado. Ahí está. Espacio Ciudadano. Todos los que quieran participar con su opinión harán llegar aquí su opinión. También desplegaremos en redes digitales por Internet, fundamentalmente Twitter y Facebook. O bueno, si quieren digo Facebook. No, este, por redes sociales, digo fundamentalmente estas dos porque son las más socorridas en términos de la opinión. ¿No? Vamos a postear en Facebook todos los documentos que se vayan presentando. Vamos a abrir una cuenta. De hecho, ya hay de Grupo Ciudadanos hashtag sobre LSN que dice Ley de Seguridad Nacional. Y ahí nos están llegando de todo. Hasta mentadas. ¿No? Sí, claro. Dulces de menta. No sé, injustificadamente en mi caso, ¿eh? No sé. Pero todo es bienvenido. Los insultos, no. Vamos a responderles, vamos a dar información, vamos a pedirle al área de la Secretaría Técnica y de prensa y de la Comisión de Gobernación que nos ayuden a responder y a dar información porque dicen ¿dónde podemos consultar los documentos? Ahí ponemos el vínculo inmediatamente. Espero que todos nosotros también retuiteemos ese vínculo, esa liga. Usted mismo ahora lo puede hacer. Por ejemplo, usted tiene Twitter, Francisco. ¿Nos puede dar su Twitter? Arroba Paco Ramos Mex. Usted nos ayuda a hacer ese vínculo e incluso va a tener muchísimos seguidores de aquí en adelante porque este tema interesa a muchísima gente. A muchísima gente. No, no, va a ser para bien. Bueno, todos tenemos aquí, ¿tú tienes Twitter? Todos los miembros de la Comisión de Gobernación tenemos Twitter. Vamos a pedirle a la Comisión de Gobernación que suba nuestros Twitter para que quienes quieran tener una respuesta directa de nosotros oiga que tal reunión si, si fue así y entonces ahí les contestamos. ¿Verdad? Y ponemos nuestros Twitter y nuestras direcciones de Facebook. ese es el nuevo mundo de la comunicación política. Por cierto, más eficaz en muchos sentidos que lo unilateral. Lo bilateral siempre es más enriquecedor. Bueno, con esta aportación del diputado Ramos Montaño pongo a la consideración de los miembros de la mesa directiva de la Comisión de Gobernación el presente plan de trabajo en términos de su justificación, objetivos, metodología de trabajo, foro, audiencias, calendario de actividades. Los que estén a favor del presente plan de trabajo sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. Por unanimidad. Gracias. Vamos a pasar ahora por petición del diputado Gregorio Hurtado Leija al siguiente punto que ya habíamos declarado la sesión pasada, Gregorio, que íbamos a hacer un lapso de tiempo razonable para que la Comisión de Puntos Constitucionales nos presentara una propuesta de trabajo bajo la misma base del 173. Si nosotros en esta materia le estamos pidiendo eso a la de Defensa Nacional y a la de Derechos Humanos nos tendríamos que sujetar a esa misma fórmula a la de Puntos Constitucionales. Digo un tiempo razonable para que nos hagan una propuesta de trabajo conjunta o para hacérselas nosotros. No pasaría de otra semana en que eso sucediera. Tiene la palabra el diputado Gregorio Hurtado Leija. Gracias diputado presidente. Precisamente solicité que se tocara este tema por la naturaleza y la importancia que estriba y principalmente por los tiempos. Esta reforma política tiene un tiempo muy claro si realmente deseamos que pueda entrar en vigor para las elecciones de 2012. por eso el interés de que no lo brincáramos nada más sino hacer una pregunta clara y específica diputado presidente si hemos hasta este momento recibido alguna opinión algún comentario o algún proyecto alguna propuesta por parte de la comisión de puntos constitucionales con relación a la mecánica de trabajo algún algún calendario de actividades insisto por el tiempo que tenemos si en realidad tenemos la intención de que sea aprobado para las próximas elecciones. Si le seguimos dando más tiempo y no presionamos si valga la palabra a la que las demás comisiones también se pongan las pilas presente en ese proyecto o nosotros mismos hacérselos llegar un proyecto que debiera ser incluso más corto que el que acabamos de aprobar para la ley de seguridad nacional con si vamos a realizar consultas aunque lo debo decir yo creo que está discutido de sobra por parte de la sociedad los temas que están incluidos en el proyecto que recibimos por parte del Senado se han discutido infinidad de veces no son temas nuevos son temas que todos conocemos que yo creo que aquí ninguno de los que estamos presentes lo desconoce ni sabe o no sepa de qué se trata y qué alcances tiene yo creo que la responsabilidad que tenemos como diputados es resolverlo a la brevedad por eso tocar este punto insistir y preguntar diputado presidente si hasta este momento tenemos alguna propuesta por parte de los integrantes de la junta directiva de la comisión de puntos constitucionales y si no es así yo creo que si debiéramos debiéramos entrar en el tema proponerles nosotros un proyecto para que ellos lo vean y nos den su respuesta a la brevedad cómo no bueno en términos de la pregunta concreta no no hay todavía un proyecto por parte de la comisión de puntos constitucionales que se nos haya hecho llegar para el dictamen de comisiones unidas por supuesto que he entablado comunicación y lo haré personalmente con el presidente de la comisión de puntos constitucionales con el ministro juventino castro y castro para desahogar un plan de trabajo conjunto un poco reconozco que ellos tienen mano bajo el 173 del reglamento son los responsables de elaborar el proyecto de dictamen